Último combate, el main event de toda la velada, Coscu contra Germán Garmendia. Pobre Germán. Hombre, ¿por qué? Es que no me esperaba ese final. Pararon el combate, ¿eh? No, no para el combate, sino lo que pasó. No porque no fuese a ganar Coscu, porque sí que creía que iba a ganar Coscu, pero creo que iba a ser más apostado. Apostabas a por Coscu tú, sí. A ver, a mí me cae mejor Germán, pero objetivamente creía que iba a ganar Coscu. A mí me cae mejor Germán y creía que iba a ganar Germán. Sí. De hecho, yo diría que el primer minuto del primer round ganaba Germán. Entró Germán muy fuerte. No lo sé. Germán, yo creo que el primer minuto superó a Coscu. Sí. Pero es que luego Coscu pilló tres o cuatro puñetazos seguidos. Bueno. Le hacía muy bien. Y a Germán se quedó un poco. Desde ahí, yo creo que Germán igual se achantó un poco. O Coscu se creció. Ya. Y hasta llegar a tumbarlo. Es que... Llegar a tumbarlo una vez... A ver, fue un claro ganador. Clarísimo. Lo tomó una vez y lo iba a tomar otra vez si el árbitro no paraba el combate. Porque Germán ya estaba que no se defendía. Dice que paraban el combate y lo separaban sin sentido y que a Germán le dieron golpes ilegales. El árbitro pasó por alto. A ver... A mí tampoco me pareció. No sé de quién a quién, pero algún codazo no sé si vi. No sé si llega a ver. Creo que sí. No sé de quién. No me acuerdo de quién a quién, pero creo que vi algún codazo así sin querer. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que... Coscu tenía la ventaja por tema de físico. Creo que físicamente Coscu era superior. ¿Físicamente? Físicamente. Sí, yo no. Sí, en técnica. Técnicamente sí, pero físicamente... A mí... A mí me sorprendió mucho porque yo estaba segurísimo de que iba a ganar Germán. Sí. Sí, creo que no. Yo de verdad lo digo. Yo creo que... Es que en estos combates... A ver... Al ser combates, como hemos dicho antes, de amateurs... La técnica, no te voy a decir que no importe. Pero desde el principio, desde la primera velada, hemos visto que la superioridad física de esto ha marcado la diferencia. Por lo menos desde mi modo de ver. Porque... Muchas de estas celebridades no son precisamente las más activas del mundo. Entonces, a esas personas que les ha costado más y todo eso, y han venido quizá un poco más flojas de tema cardio, y tema fuerza y demás, les ha costado... Han perdido el combate. Han perdido el combate. No todas, ¿eh? No todas. Pero generalmente a mí me ha dado esa sensación. A ver, yo creo que Germán se creía superior. Sí. Creo que dijo, mira, yo soy mejor que este, voy a ir a tope, lo voy a reventar, lo voy a dejar KO, y se olvidó un poco de defenderse y tal. Bueno, quizá era su estrategia al final. Creo que no se esperaba que Coscu de repente cogiera tres o cuatro golpes y lo topara. Ya. Ostras, es que los golpes que le dio fueron seguidos. Pum, 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 pum. Suelo. Por eso. A ver. Pum, buen combate. Pero lo que te digo, ganó para mí por su prioridad. Fue un combate, me gustó, la verdad, el combate. En el estadio se dividió muy... Por eso. Pero es que, a ver, era el main event. Todos están esperando de, ostras... No, fue un combatazo.